Nos encontramos en el departamento de Córdoba, en el municipio de Cereté, donde se encuentra ubicado el Centro de Investigación. Es un centro que realiza investigaciones agropecuarias en diferentes sistemas productivos, ganaderos, hortalizas, y que los productores mejoren su calidad de vida. El día de hoy estamos haciendo una capacitación en un módulo que se llama Módulo de Agricultura Urbana y Periurbana. Es un módulo que desde los BICASORTE viene abierto a diferentes instituciones educativas, productores, amas de casa, madres cabezas de hogar, en donde estamos motivándolos a que siembren en espacios reducidos como estrategias para contribuir un poco a esa problemática de inseguridad alimentaria. Hoy es una invitación que nos hace Corpo ICA a profesionales y comunidades que están en la zona para aprender unas nuevas técnicas de producción de huertos caseros y formas de controlar las plagas que se presentan en ellos. Los módulos son teóricos prácticos. Estamos tratando de que la parte teórica, como muchos asistentes no son agrónomos, no son veterinarios, sino que son personas que están interesadas en este tipo de siembra. Entonces tratamos de hacer un empalme en la terminología, en algunas estrategias de manejo que a veces ellas no conocen y venimos a campo a hacer la parte práctica de lo que corresponde a ese día. Este día correspondió a la parte de manejo preventivo de plagas y enfermedades. Entonces distribuimos nuestros asistentes en varias estaciones para que ellos miren detalladamente qué se hace en cada uno de los pasos para hacer una huerta. De pepinos y de melores. Los pepinos empiezan en un negocio donde él tiene berenjenas de verano, donde el precio va a ser castigado en 20 mil pesos. En vez de pagarle 75 mil 20, entonces vamos a trabajar dirigido solamente a las flores. Y ahí vamos a controlar a aquellos adultos que me van a rayar la berenjena. Digamos, se actualizan los conocimientos y lo bueno es que aquí no solamente son profesionales, sino que también hay presencia de comunidad. Y digamos, hay las dos visiones, la visión del profesional técnico y la visión de la comunidad, más la posición que toma el ente, que en este caso es Corpoica. Aquí aprendí muchas cosas, sobre todo cómo detectar las plagas que pueden llegar a nuestros cultivos. Son cultivos menores, pero que nos pueden ayudar a la sostenibilidad de nuestra familia, de cómo podemos prevenir que esas plagas lleguen a afectar el cultivo que tengamos. Las capacitaciones se realizan anuales. Hacemos alrededor de unas ocho capacitaciones y se realizan haciendo la convocatoria previamente y se invita a ese tipo de instituciones. Y espero estar abierto a cualquier público.